Los Tres Villalobos Valientes y honrados hermanos que luchan sin descanso por lograr el triunfo del bien y la justicia Escribe Armando Couto Protagonizan Arquímedes Ribero Luis López Fuente y Raúl Amundaray Les narra Armando Hernández Vera Actúan en este episodio Gladys Hernández Ana Mercedes Escámez Paco de la Riera Hugo de Gani Raúl Amundaray y Luis Germán Mesa Musicalización y montaje José Correa Efectos de sonido Erasmo González Y enseguida otro capítulo de la serie La Torre Maldita Cuando Federico Santa Susana regresa a su vieja casona Cayetano Vargas Administrador de sus negocios Se le acerca para informarle de las importantes noticias que le trae Federico le escucha atentamente y luego le pregunta ¿No habrá peligro? No hay dificultades de ninguna clase Seguro Cuando usted quiera puede llevarlo a cabo Cayetano Sin problemas y en la misma torre Y nadie comprenderá jamás la terrible verdad Yo tengo una feciera en mis planes Son tan perfectos que nadie podrá sospechar ¿Quién va a sospechar si no hay evidencias? Y es del único modo que usted puede librarse de todos los problemas que tiene ahora ¿Irá a la torre? A donde usted quiera Lo demás será simple Mi único temor es que en algún instante alguien pueda pensar Nadie jamás ¿Eh? Bongo Seguro que es él Esquiando como ha hecho otras veces Ese gigante estúpido Mi mujer Borracha como otras veces Está insoportable Dile que no beba tanto O me veré precisado A veces conviene que esté borracha Cuerda es peligrosa Ya estás advertido Vamos para mi despacho Allí me lo contarás todo A veces pienso que tu mujer me espía Qué va Federico Es que cuando se emborracha le da por caminar por todas partes Entra Se va a asombrar cuando le cuente Escúcheme Déjame cerrar la puerta Debería darte vergüenza Estela ¿Vergüenza de qué? De haberme casado contigo No empieces El amo me ha llamado la atención No me digas Me pidió que te recomendara Que no bebieras tanto He pasado por la pena Más grande de mi vida Dile que me deje en paz Yo no quiero que me vuelva A llamar la atención Va Se ocupe sus costes Que no se metan las mías Quiero que me prometas Que al menos En las horas en que Federico Esté aquí No beberás Prométemelo Y deja ese dichoso Insecticida Ese aparato en paz ¡Ah, déjame! Tengo la dichosa cocina Yenevichos En lugar de ocuparse Estar mandándome Recaditos contigo Debería construir Una cocina nueva Bueno, ¿me vas a prometer? ¿O no? Sí, sí, sí Todo lo que tú quieras Lo que haré Es que cuando beba Más de la cuenta Me encerraré en mi cuarto Y así todos Quedamos tranquilos ¡Oh, sinvergüenza! ¿No te quieres morir Con el insecticida? ¡Ah, pues ahora verás! Sí Oye ¿Qué? Cuando haces al pueblo Traeme polvos insecticidas Para preparar un pomo líquido ¿Más? No digo yo Si termino con los insectos Y en cuanto a los ratones Deja que yo recolecte Esta tarde las hierbas venenosas ¡Ah, tú y tus bichos! Tus insecticidas Y tus hierbas venenosas Un día te vas a confundir Y vas a echar esos polvos O esas hierbas en la comida Y se van a morir Tres o cuatro Oye No sería mala idea ¿Verdad? Qué evidencia Sabría ¿Mmm? ¿Mmm? ¿Quién podría acusarme a mí? Ja, ja Una pobre vieja borracha ¡Basta! Podrías decir Que me emborraché Y confundí el orégano O el laurel Con las hojas venenosas O que confundí el polvo Para preparar el líquido Con la pimienta O el curry ¡Cállate! ¿Y quién podría condenarme? ¿Ah? ¿Quién? Ya la verdad Uno o dos muertos No vendrían mal En esta casa Estela En esta casa de maldición Donde solo hay odio ¡Te he dicho que te calles! ¡Cállate maldita! Oye ¿Por qué te molestas tanto? Es que acaso Esta vieja borracha Y estúpida Por añadiduras Ha descubierto Tus diabólicos planes No me ha pasado Ni un solo momento Por la cabeza ¿Seguro? ¿Qué estás pensando Estela? Habla ¿Me confías tú Tus sucios pensamientos? No, ¿verdad? Pues yo tampoco Quizás sea yo El que algún día Se equivoque Y al darte la medicina Por la noche Te prepare el cocimiento Con las hojas venenosas Para las ratas No No serías capaz Yo sé demasiadas cosas Y por miedo a que yo hable Si descubro tus intenciones Preferirías no hacerlo Bah Estamos hablando por gusto Soy un idiota Al hacer caso A las tonterías De borracha que dices Pero quedamos mujer En que prometes No emborracharte más Ni dar escándalos Ni provocar a Bongo el gigante ¿Ah? Bongo Bongo Él sí tiene Quien lo proteja Bueno ¿Me lo prometes? Ay, sí Todo lo que tú quieras Hijo Todo lo que tú quieras Ah, pero déjame terminar De exterminar A los insectos Ay Fue al atardecer Federico Santa Susana Cosa extraña en él No se encontraba en la torre Sino en la planta baja De pronto Estela Se le acercó Permite el amo Federico Que hable con él Si vienes a darme explicaciones Acerca de tus borracheras No, no amo Federico Vengo a contarle algo Muy interesante Relacionado con la niña Miriam Y el bobo Bongo Chismes A lo mejor no Amo Federico Usted se ha preguntado ¿Por qué protege tanto a Bongo? Son cosas que no te interesan Y no me gusta que los sirvientes se inmiscuyan Llevo tantos años a su servicio Que ya casi no soy una cocinera Sino una institución en esta casa Amo Federico La niña Miriam protege a Bongo Porque Bongo es su recadero Lo sospecho desde hace tiempo Pero ¿qué pruebas tienes? Ah, le interesan las pruebas Pues bien Bongo habló en la colina con un hombre Hace largo rato Y de lejos Se me pareció a A Braulio Castañeda No, es verdad Bueno, se me pareció a Amo Federico Yo no digo que sea él Después Bongo vino y habló con ella Ella se cambió de vestido Se puso uno muy lindo Se peinó el pelo y fue Besando tras de sí una estela de perfume Y cuando la mujer se perfuma Amo Federico Es porque va a haber a un hombre Y por qué ¿Y para dónde fue? Ay, amo Federico Que yo estoy bien Ay, me va a partir el brazo ¡Asuélteme! ¿Para dónde fue? Amo Federico Fue para Para el granero abandonado Federico tomó de la mesa el revólver Y se lo echó a la cintura Como también al látigo Lo arqueó maquinalmente Para probar su flexibilidad Y luego a pasos rápidos Fue hacia la puerta Estela La diabólica cocinera Se encaminó hacia una de las ventanas Ya era tiempo Federico partía en su caballo Hacia el granero abandonado ages de la Ha, 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 ha... Ha, ha, ha Ha, ha... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Avanzó Federico hacia la vieja puerta del granero En una mano llevaba el látigo y en la otra el revólver Estaba pálido Y había en sus ojos un brillo de muerte Me empujó la vieja puerta Nadie Nadie Esto me pasa por hacer caso de los chismes de esta vieja borracha Miriam es incapaz de atreverse a tanto En el granero abandonado En mi propia finca, Castañeda Los mato Los mato a los dos si fuera cierto Los mato Iba a marcharse Pero entonces descubrió entre la hierba reseca Algo que lo dejó paralizado de asombro y de violencia Sobre la hierba había una cinta de suave color rosado Demasiado bien conocida para él Federico Santa Susana se inclinó lentamente Y la tomó del suelo Y la tomó del suelo Si alguna duda tenía Desapareció por completo al examinarla La cinta despedía una suave fragancia del perfume que siempre usaba Miriam La mano de Federico Santa Susana se cerró violentamente Como tratando de cubrir entre sus dedos La cinta que encontrar abandonada entre la hierba reseca ¡Miriam! 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 La silueta del jinete y del caballo se recortan nítidamente sobre las colinas Parecen en la distancia como una visión fantasmal ¡Miriam! 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 El menor de los villalobos que había detenido su caballo al escuchar los gritos Siguió con la mirada al jinete y a la bestia ¡Miriam! ¡Miriam! Alejándose por las colinas Y macho que se encontraba accidentalmente por allí Continuó su viaje de regreso al pueblo al tiempo que Cuando yo se lo cuente a Rodolfo y a Miguelón Se van a quedar tiesos de asombro Federico gritando y dándole latigazo al aire ¡Mmm! ¡Ese hombre está loco! Totalmente loco ¿Dónde estabas? Regresé hace más de dos horas Pero antes, ¿dónde estabas? En el granito ¿Con quién? ¡Mientes! Con Braulio Con Braulio Castañeda No, no, te equivocas Encontré allí esta cinta tuya Bueno, la perdí allí Si cayó de tu cabeza es porque él te acarició el pelo Me ofendes Júrame que no estuviste con él No prolongues esta situación bochornosa Que no los encuentre juntos Porque los mato Tú no piensas más que en sangre ¿Mintió? ¿Dijo verdad? Jamás lo sabré Jamás Vino de nuevo la noche Miriam se recogió temprano Para evitar conversaciones enojosas con su protector Federico, como otras veces Fue hacia la solitaria torre donde tenía sus habitaciones Poco después de las diez Estela apagó las últimas luces Y la mansión quedó envuelta en impenetrable oscuridad Miriam no dormía Tejía sueños Pensaba en Braulio Castañeda Fuerte, arrogante, valiente Pensaba en aquellos amores imposibles Que no tenían más solución que la muerte Y se sentía asustada De pronto Un grito estridente, horrible Rasgó el silencio de la noche Es Bongo Es Bongo ¿Qué le estarán haciendo? Dios mío ¿Qué? Oigan a la misma hora Las sensacionales aventuras de Los tres villalobos Valientes y honrados hermanos Que luchan sin descanso Por lograr el triunfo del bien Y la justicia Les narró Armando Hernández Vera Armando Hernández Vera